bienvenido bienvenida al día 18 yo creativo así como tenemos un maestro interior también tenemos un artista un soñador un creador el destino la verdad y la inspiración creativa se revelan cuando nuestras vidas están en equilibrio darse permiso de descansar jugar y dejar que nuestra mente y corazón rejuvenezcan es una necesidad para desarrollar nuestro potencial al máximo hay tanto poder en saber que nuestras vidas son nuestra creación así que vamos a relajarnos en la meditación de hoy mientras Deepak nos alienta a cultivar nuestra creatividad a través de la pura y simple alegría rest and play are not luxuries it is part of our destiny to simply be it's becoming more understood that play rest rejuvenation and celebration cultivate and inspire some of our best ideas el descanso y el juego no son lujos parte de nuestro destino es simplemente ser cada vez entendemos mejor que el juego el descanso el rejuvenecimiento y la celebración cultivan e inspiran algunas de nuestras mejores ideas cuando nos relajamos y jugamos estamos en el momento presente y nos abrimos más a las ideas que nos vienen de la conciencia pura cuando nos dejamos llevar y nos divertimos nos olvidamos del ego y de todos los debería que pueden entrar sigilosamente en nuestras vidas y dejamos que el espíritu creativo florezca play is so important in helping us find our true purpose in life when we dance through life like children engaged in activities that truly delight us we open our minds and hearts to the essence of pure consciousness when we play we lose all track of time and are absorbed completely in the present moment our best creative ideas come to us when we are delighted el juego es muy importante porque nos ayuda a encontrar nuestro verdadero propósito en la vida cuando vamos por la vida bailando como niños haciendo actividades que realmente nos deleitan abrimos nuestras mentes y corazones a la esencia de la conciencia pura cuando jugamos perdemos toda noción del tiempo y nos dejamos llevar enteramente por el momento presente nuestras mejores ideas creativas vienen a nosotros cuando estamos felices rest is equally important as a society we tend to be chronically sleep deprived and sometimes even proud of it since it indicates a busy life and total dedication to our work but true dedication requires balancing the brain for optimal performance which includes rest in the form of sleep and spending time in meditation el descanso es igualmente importante como sociedad nos inclinamos a la privación crónica del sueño e incluso en ocasiones nos enorgullecemos de ello ya que indica una vida ocupada y total dedicación a nuestro trabajo pero la verdadera dedicación requiere equilibrar el cerebro para un rendimiento óptimo que incluye el descanso a través del sueño y de dedicar tiempo a la meditación y de dedicar tiempo a la meditación connecting with stillness through meditation playfully engaging with nature life and those around us and making sure that we get adequate sleep are the perfect recipe for self-care these practices we charge and revitalize us paving the way for creative inspiration and truth enter our lives entrar en contacto con la quietud a través de la meditación acercarnos a la naturaleza a la vida y a todos los que nos rodean mediante el juego y asegurarnos de dormir lo suficiente es la receta para el cuidado personal estas prácticas nos recargan y revitalizan además de preparar el terreno para que la inspiración creativa y la verdad entren en nuestras vidas mientras nos preparamos para la meditación consideremos nuestro pensamiento central yo juego yo creo yo tengo éxito yo juego yo creo yo tengo éxito por favor siéntate cómodamente y cierra los ojos coloca las palmas sobre el regazo inhala y exhala lenta y profundamente y siente como tu cuerpo se relaja comienza a incorporar el mantra repitiéndolo en silencio om om bham 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 ¡Gracias! 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 Por favor libera el mantra. Descansa por un momento. Cuando estés lista, listo, despacio, abre los ojos. A lo largo del día... Presta atención a cómo se siente tu cuerpo. Date tiempo suficiente para cuidarte y ten en mente nuestro pensamiento central. Yo juego, yo creo, yo tengo éxito. Yo juego, yo creo, yo tengo éxito. Namasté.